Bienvenidos tesoros a un nuevo video, el día de hoy es una colaboración con San Melocotonki que así está conocida en Instagram y aquí en YouTube y estoy muy emocionada de colaborar con ella siempre que colaboramos, creo que ya van tres veces que colaboramos, me emociona mucho porque su estilo me gusta mucho es muy talentosa, es bien buena onda y a pesar de que no somos así como súper cercanas la realidad es que lo poquito que la conozco es bien chida y mientras más platico con ella creo que me voy dando cuenta que es todavía más más chida, tiene un sentido del humor que a mí también como que me conecta entonces pues si quieren más colaboraciones con ella díganoslo, porque yo fui muy feliz esta vez vamos a hacer una dinámica que para ilustrar fue el, ¿cómo sería? el Draw This In Your Style por así decirlo ella me dio una ilustración suya y yo la hice a mi estilo y yo le di una ilustración mía y ella la va a reinterpretar entonces este está súper padre porque aparte siento que te saca de tu zona de confort porque tal vez, digo afortunadamente para mi zona de confort ella me envió una ilustración con los colores que yo suelo usar y fue muy chistoso porque la ilustración que yo le mandé, los colores se parecen tan bien y de hecho ella fue la que me comentó así de oye, está bien chistoso porque la paleta de colores es muy parecida y de hecho sí, sí es parecida así que está padre algo que les tengo que comentar de la ilustración que me envió Sandra es que esta creo que fue una ilustración que hizo para un Inktober que es de su lista que hicieron en PonyCats y amigos, entré en pánico porque como que no entendía su ilustración bueno, no que no entendiese, me daba mucho miedo como reinterpretar algo que no sabía qué onda porque siento que esta ilustración tenía muchos simbolismos y yo dije, dude, o sea, no puedes hacer eso no puedes quedar como estúpida y hacer algo que no entonces, pues yo con toda la pena del mundo le pregunté a Sandra así como de oye, qué onda con esto porque no entiendo ciertos simbolismos que hay y siento que es diferente y se lo comenté porque cuando tú ves una pintura pues tú reinterpretas ciertas cosas, ¿no? y eso está padre pero la verdad es que no sé si era yo, no sé si estoy muy sope pero a la hora de reinterpretar su pintura yo no quería faltarle al respeto, ¿saben? o sea, yo decía, pero ¿de dónde salió esto? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? y tal vez son preguntas que como espectador pues tú te las contestas, ¿no? porque pues ese es el chiste de cuando uno ve una ilustración pero en esta ocasión sí fue como, Sandra necesita respuestas y la verdad es que las respuestas que ella me dio fue como, wow, ya entendí todo ya lo entendí y fue muy padre, la verdad fue muy padre no se las voy a compartir porque entonces siento que pierde toda esta onda y ustedes ya pueden, más bien ustedes pueden interpretar todo lo que viene en su ilustración o en esta pero bueno, una vez ya pasado eso la dinámica aparte de la ilustración que vamos a hacer en este video es contestarnos preguntas que van a estar como en dos bloques una son preguntas como al aire y el otro es ¿prefieres X o Y cosa? obviamente todo relacionado con la ilustración y la primera pregunta es ¿qué es algo en lo que quieres mejorar de tus ilustraciones? creo que la anatomía y la estructura he estado trabajando mucho en eso últimamente porque ese ha sido mi coco, amigos desde el principio de los tiempos y la verdad es que sí me gustaría como que se viera mejor entonces estoy trabajando en eso me compré unos libros he tratado que todos los días hacer al menos un sketch de anatomía porque siempre me pongo de peder el texto que no tengo tiempo y siempre estoy en TikTok perdiendo el tiempo entonces dije no, basta y pues eso, eso es lo que quiero mejorar de mis ilustraciones la siguiente pregunta es ¿alguna técnica o medio nuevo que quieras aprender? pues no es nuevo pero creo que sí me quiero volver más pro es en el arte digital ya le agarré más o menos a Procreate como que ya me siento un poco más cómoda y quiero hacer más ilustraciones en digital usando Procreate porque la verdad es que Procreate se me ha hecho muy noble y sí, quiero ser más pro en eso siguiente ¿cuál sería tu día de trabajo ideal? hoy creo que sería despertar en el bosque ay, ver a los animalitos que no me como un oso y dibujar todo el día tomar cafecito que me llueva una lloviznita tampoco así como uno acá bien bien intenso para que me deje de embujar y este y no preocuparme de absolutamente nada eso sería mi día ideal de trabajo ideal tal vez es muy muy fantasioso pero ese sería mi trabajo ideal que creo que en este caso ni sería como un día de trabajo porque no sería como trabajo pero bueno siguiente pregunta ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? creo que ahí es el cómo conecto con las personas cuando ellos ven una ilustración mía y me empiezan a comentar ay, es que sentí esto sentí aquello o interpreté esto la forma que conectas con la gente está muy bonito apenas honestamente este es otro tema amigos pero últimamente desde hace dos meses yo no me he sentido nada bien y ahí hubo una ilustración hace poco que subí a instagram y muchos me pusieron varias cosas y me sentí tan identificada y yo así de güey es que creo que sí estoy transmitiendo lo que estoy sintiendo y eso es lo más bonito el transmitir emociones y que la gente bueno en mi caso que la gente también lo interprete y todo ese show creo que es lo que más me gusta siguiente pregunta ¿cuánto suelo tardarme en una ilustración? pues eso depende amigos porque bien me puedo tardar media hora cuando es un sketch y otro o sea una ilustración ponte tú que lo menos es una hora y a veces tardo días o sea eso es como que varía mucho siguiente pregunta y última de esta sección si haces una figura de cuerpo completo ¿qué parte del cuerpo empiezas a dibujar? pues ahora que he estudiado más anatomía y estructura amigos lo que hago es un círculo como viendo dónde iba a ir la cabeza y después la línea de acción que esa es la más importante ahorita para mí línea de acción para que mis monas mis morras no se vean todas así como que les dio no sé un calambre pero sí eso línea de acción y pasamos al round de ¿qué prefieres? y la primera es ¿qué prefieres? ¿dibujar o pintar? creo que en mi caso ay no sé amigos fíjense que yo pude haber dicho hace un mes que pintar pero como ahora he estado sketchando mucho la verdad es que disfruto mucho el proceso del sketch y creo que se quedan igual o sea no podría escoger uno soy muy feliz a la hora de poner color pero también los sketches tienen un algo no sé que qué sé yo que se ven hermosos pero bueno siguiente pregunta bueno sí siguiente pregunta ¿caras viendo del lado izquierdo o derecho? creo que por lo regular yo siempre las hago viendo al lado izquierdo creo que sí hay muy pocas veces que las hago del lado viendo hacia la derecha no sé tendré que probar es algo que nunca me había preguntado de hecho la siguiente pelo corto largo uff a mí algo que siempre me ha gustado dibujar es pelo largo bueno el pelo en general pero antes me gustaba mucho el pelo largo disfrutaba como no tiene ni idea pintarlo dibujarlo y creo que ahora o sea no es corto corto pero si es como arribita de los hombros me gusta mucho como se ve y quizás es porque ese corte lo quisiera yo pero mi cabello es algo es un tema que tengo que arreglar pero me gustaría a mí yo creo que usarlo así como arriba de los hombros y de colores pero sí la realidad es que lo disfruto mucho tanto corto como largo bueno no corto corto pero sí pero bueno me gusta de las dos formas ¿qué prefieres dibujar? ¿animales o plantas? ay creo que plantas mil veces plantas o sea los animalitos son muy hermosos pero creo que hay una conexión que yo tengo con las plantas que me fascina entonces plantas ¿colores cálidos o fríos? no lo sé creo que me iría más por los fríos no lo sé amigos creo que sí o sea sí 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 suelo usar como colores cálidos pero creo que la mayoría me inclino más hacia los fríos porque aparte me gusta mucho el azul el morado el rosita pues dependiendo ¿no? bueno creo que ya va más hacia el cálido pero bueno de fondo ¿qué te gusta? música podcast videos o silencio por lo regular me pongo música y tienen que ser soundtracks por lo regular o si no si pongo musiquita que de hecho tenemos una musiquita una musiquita una lista en spotify para aquellos que dibujan y no saben qué escuchar ahí tengo una listita que es de mi música favorita por si la quieren escuchar mientras dibujan y videos no me gusta porque yo soy de esas personas que se tiene que sentar a ver el video y no me gusta perderme nada de ese video entonces si estoy dibujando no puedo poner un video porque es como de o veo el video o dibujo pero bueno sketches muy elaborados o sencillos o sea sí sencillos pero no en un sencillez de que no se entienden nada muy rara vez hago ese tipo de sketches pero solamente es como la idea pero creo que sí me gustan más detallados más que se vean así como que que coqueto la otra dibujar en grande o en chico bueno o sea es que creo que sí es mejor pintar en un lienzo un poco grande pero no estoy acostumbrada la verdad tampoco a dibujar así como de un metro por un metro entonces creo que me iría por el chico a mediano porque grande ya es como de un metro por un metro a un mural no lo sé pero sí me gustaría hacer cosas más grandes pero pues no no lo he hecho ahora dice tradicional lo digital uy me gusta mucho el digital de verdad lo he estado disfrutando demasiado pero hay algo en en lo tradicional que es mágico o sea no sé no sé tiene tiene una esencia que el digital aún no me lo da o aún no se lo encuentro no quiero decir que no sea difícil ni nada de eso pero sí en mi caso lo encuentro una cosa mágica lo tradicional no lo sé acuarela o gouache amigos creo que está esto ustedes ya lo saben gouache mil por mil ahorita estoy enamoradísima del gouache como no tienen idea o sea la acuarela me gusta mucho pero el gouache se ha robado mi corazón o sea vino a mí y dijo ven aquí ahora dice lápices o tinta pues lápices porque por lo regular yo delineo mis ilustraciones con lápices de colores y muy rara vez uso tinta de hecho sí rara vez uso tinta y me gustaría como ay mira yo creo que ese vendría en el de hace rato en el de alguna técnica o medio nuevo que quieras aprender quizás usar más la tinta pero sí prefiero más los lápices fondos oscuros o claros pues ahí no tengo tema creo no suelo poner muchos fondos pero sí me gusta mucho trabajarlos y creo que para que se vea como ese contraste creo que a veces les pongo más oscuros pero también me gustan claros ay no soy pésima para este tipo de preguntas o sea sí pero no pero bueno creo que sí fondos fondos ay no sé oscuros no lo sé 50 y 50 delinear o colorear ay no delinear o sea delinear con colores porque colorear como tal yo les he dicho que odio hacer este dibujos con colores de madera no 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 es algo que no no me estresa un buen y de hecho me han pedido así como de oye es un review de los colores premier de prismacolor y yo así de pero yo ni siquiera hago eso agradezco que quieras que dé un review de eso pero no 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 o sea ni siquiera hago con con esas cosas me estresa un buen y me aburre un buen y solamente los uso como para detallitos o para ciertas cosas que son como a color pero no súper detallados porque yo como que me quedé estancada en esos dibujos que hacían como hiperrealismo con colores de madera que yo decía ay no qué horror pero qué horror por el tiempo ay no sé amigos no es algo qué horror para mí que no disfruto pero sí me gustan esas ilustraciones que tienen como rayones que dejan la textura del color soy muy rara no lo sé pero pues estas fueron las preguntitas la verdad es que estoy muy emocionada de saber qué tanto contestó Sam porque le había comentado que es curioso que de esa manera nos hemos conocido más por medio de nuestros videos donde comentamos y platicamos de todo esto y espero que también a ustedes les haya gustado mucho esta dinámica estas preguntitas y sobre todo que les haya gustado la ilustración que hasta le haya gustado la ilustración no saben estoy bien nerviosa y pues así quedó vayan al canal de Sam les voy a dejar aquí el link de su canal para que vean cómo hizo la interpretación ella ay que yo también quiero ver y pues ya saben que los espero en mi Instagram ahí subo muchas cositas les voy dando como updates de todo no se olviden darle like al videito si les gustó suscribirse que más la listita de Spotify y disculpen que ahora sí siento que yo hice como cómo se les dice esos animalitos cacatúa no sé estuve hablando mucho y siento que tal vez los pueda hartar pero pues ya fue todo amigos espero que les haya gustado y también a Sam Sam si te gustó ay espero que si te ha gustado a Sam si te gustó dale like pero bueno ya me voy amigos espero que les haya gustado mucho los veo en el próximo videito bye 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 y y y y y y